Buena noche, mi amor, duerme con tu corazón, con las manos de tu corazón. Sobre tu corazón, que mañana con Dios no te despertarás, que mañana con Dios no te despertarás. Buena noche, mi amor, duerme con tu corazón, con las manos de tu corazón. Buena noche, mi amor, duerme con tu corazón. Buena noche, mi amor. Buena noche, mi amor. Buena noche, mi amor.